Hablamos raro. ¿Cómo? Con palabras raras. ¿Qué digo? Y nuestros escritos son más raros aún. Hola. Hola. No es extraño que casi la mitad del país piense que hablamos en un idioma distinto. No sé. Factura, no, no les entiendo. Y yo tampoco. Y tienen razón. En Gas Natural Fenosa queremos que nos entiendas. Que si estás en situación de vulnerabilidad, sepas que puedes llamarnos y te ayudaremos. Que servicio al cliente significa que te avisamos si tu factura se dispara. Y que si te hablan de potencia contratada, entiendas que puedes ahorrar ajustándola. Porque no es lo mismo iluminar tu casa que todo un edificio. Ok. Hablemos el mismo idioma. ¿Qué es esto? Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.